Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es un vídeo de últimas compras a Ayer pero perdonad mis pintas me he hecho una coleta con dos trenzas sin peinarme mucho la verdad pero bueno acabo de llegar a casa y tengo aquí los paquetes y digo bueno pues antes de abrirlo voy a grabar directamente el unboxing así que si os interesa pues quedaos a ver el vídeo y espero que os guste bueno comentaros que hice el pedido como hace una semana no llega a la semana, me ha llegado súper rápido este pedido, estoy alicinada y lo que he hecho ha sido dividirlo en dos no llegando a 4 libras de peso en cada uno de ellos y siempre escogiendo el envío más barato, sin tracking, de esa manera pues llega no se paran aduanas y demás, así que tengo por aquí un paquete y por aquí otro paquete vamos a ver ya sabéis que en Ayer suelo pedir más cositas de comida que que otra cosa bueno he pedido una bruma de almohada se aprecia aquí en la bolsa que se ha salido un poquito de producto pero está hermética así que está fenomenal porque no se ha salido nada en mi pedido es una bruma de almohada de la marca Hugo y es de vainilla y naranja dulce me encantan las brumas de almohada es una cosa viene en este formato son 60 mililitros y es un spray huele muy bien no es un olor como muy relajante a lo mejor para una almohada es decir, no lleva lavanda ni nada de esto pero está bastante bien y son gotitas lo que se han derramado quiero decir está entero totalmente eh... Tess de Tess he comprado este que es antioxidante de miel, limón y ginseng que creo que me va a venir muy bien como para espabilarme un poco es un té blanco y es de la marca Celestial esta marca de Tess me encanta la verdad me gusta mucho vienen en sobrecitos individuales eh... que no... no tienes que partir la bolsa ni nada vamos, vienen así o sea, así tienes que partir la bolsa quiero decir no es el que viene os lo voy a enseñar porque no sé explicarme hoy abres la bolsa y viene un saquito de papel lo abres y vienen así entonces son de dos en dos lo partes a la mitad y lo metes directamente en la taza eso es lo que quería decir que no viene con hilito ni nada de eso sino que vienen como monodosis yo que sé con todos los tres ¿no? ya os contaré a ver qué tal porque este en concreto no lo he probado nunca he pedido chocolates ya sabéis que me encantan los chocolates estos de Chocolof de Ayer y en este pedido he pedido en este pedido he pedido el de cacahuete chocolate con cacahuete como siempre me encanta el chocolate con cacahuete el de menta que también es un sabor que me encanta menta con chocolate y esto no lo había pedido son cerezas y almendras en chocolate negro madre mía me he comido la tableta ahora mismo entero de la marca Celestial también he pedido el té Chai me gusta ir probando el Chai de diferentes marcas de momento mi favorito es el de Starbucks sin duda que en Starbucks venden test y ese es mi favorito el de tazo que también venden aquí en Ayer me gusta pero es muy intenso muy muy intenso entonces aunque lo rebaje con leche o leche de vainilla de esta de vive soy que está buenísima pues aún así me sigue sabiendo muy fuerte entonces es para momentos especiales que sí que me apetece bien pero me gusta mucho el Chai y tomo mucho entonces voy probando otras marcas que sean un poquito más suaves en esencia porque el Chai es un té súper especial así que no este es de la marca Celestial a ver qué tal ya os contaré sabéis que estas cosas siempre las cuento por Instagram tanto en mi Instagram normal Saray Alma de toda la vida como en el otro que es un poco más real life como digo yo que es Saray Alma Blog tanto en uno como en otro os voy contando un poco de todo cuando voy probando las cosas he pedido de la marca Twinnings que me gusta mucho este té pues es como un combo vienen varios tés bueno cuatro tampoco es que vengan muchísimos cuatro sabores pues por probarlos en vez de comprar cajas sueltas sin probarlos había esta opción y me ha animado de este té de esta marca de esta marca de té por ejemplo mi favorito es el English Breakfast me encanta he comprado unas bolsitas reutilizables de algodón y las voy a utilizar para té bueno pone aquí que es ideal para té para cocinar por ejemplo haces un guiso y metes aquí un montón de especias que no quieres que luego se vayan por todo el guiso yo que sé por ejemplo laurel o cosas así que no quieres que luego se queden restos pero si que coja el sabor pues utilizas este tipo de bolsas que son de algodón entonces no se deshacen ni nada y pues eso cogen todo el sabor entonces vienen tres me parece tres bolsas y también te vale por ejemplo para poner hierbas esenciales lavanda y cosas así y darte un baño aromático en fin un montón de cosas yo lo he comprado porque tengo una tetera de hierro de estas así como clásicas y quiero usarlo para esa tetera aunque tiene filtro pues bueno por si alguna vez también quiero usarlo con esto no sé me llaman mucho la atención estas bolsitas me cayeron sabéis que en la caja de información del vídeo tenéis todos los enlaces a todos los productos que estoy mencionando bueno pedí este chocolate ya lo habéis visto a lo mejor en otro pedido ayer muchos me comentasteis que no os gustaba que no sabía nada y demás a mí me está gustando mucho y he vuelto a repetir es chocolate caliente con marshmallows a mí y a mi chico también me lo ha gustado por eso lo he vuelto a pedir directamente echas leche hirviendo o agua hirviendo bueno tampoco hirviendo mucho porque si no los marshmallows se desintegran pero bueno yo lo que hago es echar un poco de agua hirviendo en el sobre e inmediatamente añado leche fría entonces se queda templado y se ven ahí los marshmallows flotando pero porque a mí en particular no me gusta ni el chocolate caliente ni la leche caliente ni el té caliente bueno el té en invierno no importa pero por lo general no me gusta lo que lleva leche no me gusta caliente lo prefiero templado así que yo hago ese tipo de mezclas y eso os cuenta voy a la siguiente caja la más es que me han llegado las dos a la vez que a veces hago pedidos también así en el mismo día y me llega con días así diferentes de envío pero bueno muy bien mirad que pava soy o soy pava si o soy pava he comprado el aceite este de la bruma de almohada dos veces el que venía que se ha salido venía en una bolsa y el que no no venía en una bolsa misterios de ayer la regalo aquí hay más chocolate que raro este es chocolate con avellanas y otro de cacahuete porque me encanta el chocolate con cacahuete bueno esta cremita de manos no es para mí me la han me la han encargado yo la he pedido ahora ya me quedo yo con la copla de que tal será bueno lo que me pasa a mi es que no me gustan las cremas de manos no las soporto a no ser que las tenga fatal porque a mi con el estrés se me pelan todos los nudillos y todo es horrible a no ser que ya llegue a ese punto no uso cremas de manos porque yo estoy 11 horas en el ordenador y con el teclado y eso ya que se me parece una guardería de verdad no me gustan nada las cremas de manos y bueno me la han pedido es de Love Toast Love and Toast by Margot Elena así que dentro de poco irá con su destinataria he comprado este tipo de meteoritos de la marca ELF estoy con los meteoritos últimamente como que me ha entrado así ahora yo voy borrachas ya sabes con el maquillaje y he pedido estos porque me gustó un montón el tono bueno viene en este formato con su gorlita y vienen súper prensados para que esto está muy bien para que no se estropen viene una tapita y ahora vienen los meteoritos dentro de una bolsa que habría que abrirlos me viene bien porque así os puedo enseñar los tonos son unos tonos que son ideales como iluminador para dar un poquito de tono al rostro como tostadito veis que no lleva casi nada rosa y tiene muy buena pinta así que en uno de los próximos looks lo veremos en acción por último un shampoo para cabellos decolorados ya sabéis que la marca Giovanni me encanta para el pelo todo lo que he probado también corporal me gusta mucho entonces este es un es un shampoo que será de color azul eso no lo he visto en la web pero me lo imagino bueno azul morado bueno tiene un pequeño tono lila mmm que huele me cago esto también me huele como amor o algo así bueno es un shampoo que al tener pigmentos azules lo que hace es que el rubio no tire a dorado entonces lo ayuda a mantenerse rubio durante más tiempo y ya os contaré también que tal a ver de momento estoy terminando uno que tengo de Montivelo y seguiré con este y ya está hasta aquí el pedido ayer de hoy como siempre os digo contadme también vosotros cuáles son vuestros productos favoritos que a mi luego me gusta entrar y mirar y es que hay muchas cosas que no sabemos que existen por ejemplo tengo esta crema para cuando os digo que tengo las manos muy agrietadas y muy mal y es de Eucerin es la Aquapor va fenomenal y me habéis dicho también que va muy bien para los tatuajes y demás está súper bien para lo que os digo de las manos súper agrietadas y os pasa es como vaselina pura y a lo que viene todo esto es que es de Eucerin y ayer vende Eucerin y es que a lo mejor si no te pones a buscarlo no caes en la cuenta entonces está muy bien tanto este tipo de vídeos que estoy grabando yo que también se lo veo a muchas chicas como que en los comentarios nos dejemos nuestros productos favoritos porque luego relees a la hora de hacer un pedido y coges un montón de ideas y está fenomenal que crear comunidad es maravilloso así que ya está nada más hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao